Este fin de semana y vaya que si tenemos fútbol, ¿eh? Gracias, Ceci. Muchísimas gracias. Y ahora sí, señoras y señores, ustedes, como ustedes saben, hoy es viernes y los viernes son días de recomendaciones y para eso nos vamos a comunicar con la casa de quién? De nuestra compañera Cecilia. Cecilia. Victoria Casaurán. Hola, Vicky. ¿Cómo estás? Hola, Dani. Buenas tardes. ¿Cómo andan todos ahí? Muy, pero muy bien. Pará, pará. Yo entiendo que tu casa sea, que el canal de la ciudad haya montado un estudio en tu casa, pero la escenografía es que estoy viendo. ¿Podemos ver el plano otra vez, por favor, de la casa de Victoria? La escenografía es la misma, es el mismo sillón. ¡Ah! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡No lo puedo creer! ¡Hola, Vicky! Me van a dar a abrazarte y no puedo. Hola, a mí también. Buenas tardes. ¿Pero qué haces acá? Ay, me siento muy rara. Muy rara. Estoy saliendo después de cinco meses. Exacto. Eso te iba a preguntar. No, ¿para la radio no salías? Los sábados a la noche, pero en la calle no había nadie. O sea, los sábados a la noche trabajo en radio, pero no había nadie. ¿Tus compañeros te conocieron? ¿Te reconocieron? Yo no sé si me reconocieron. Todos se sorprendieron mucho y dijeron, ¡Vicky! ¿Qué haces acá? Bueno, estoy acá y estoy muy feliz de estar con ustedes de nuevo. Y estrenando la escenografía. Ay, escenografía. No, no, la verdad es que toda esta producción que prepararon para mi regreso es una cosa de loco, no lo puedo creer. No, de verdad estoy muy contenta porque además estuvimos en contacto mucho en estos meses, pero verte es raro. Exactamente. Incluso hasta, como ustedes saben, grabamos para microteatro, algo que ella, que Vicky protagonizó, pero nunca nos vimos. Siempre fue todo por Zoom, por teléfono, por cualquier dispositivo, menos este que estamos teniendo ahora. Así que bueno, bienvenida. Absolutamente todo virtual. Yo no sé si me voy a acordar cómo mirar a la cámara, de verdad que es cierto que estoy empezando de nuevo. ¿Te acordás de Fito? Saludala, Fito. Lo quiero, Fito. ¿Cómo no me acordás de Fito? Pero bueno, espero que las cosas vean. Cualquier cosa me van diciendo, ¿viste? Sí, totalmente. No te acordás de nada. Romina no te habla, no te dice nada. No te dice nada. No, olvídate. Estaba relajada, volvió relajada. Volvió relajadísima. No, volvió muy bien, volvió muy bien. La que no sabemos cómo está es Mónica Marina, ya encerrada en este momento. Y con mi regreso ella debe quedar bien. Bien, Mónica, el pelo le quedó con la bordeadora. ¿Cómo le quedó ese flequillo? Hermoso. Y un video que subo con la Viera, bueno, viste que ellos son medio vecinos. Así que bueno, tiene para entretenerse ahí también. Totalmente, y con sus perros y demás. Y con los chats, que me dicen que hay unos chats acá muy intensos. El programa de hoy para acá. Sí, Mónica, ya vamos. Te vamos a incluir en los chats, pero bueno, ya está haciendo teletrabajo. Y el programa de hoy, ¿para cuándo? Y bueno, empecemos. Empecemos. Nosotros estamos acá. Este Día de la Niñez se va a celebrar de manera virtual, por supuesto. Y en Cultura en Casa no hay una, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro. No puedo creer que estés acá. Yo tampoco. Hay cientos de propuestas. Cultura en Casa tiene cientos de propuestas para este Día de la Niñez, que es el domingo 16 de agosto. Y de alguna manera hay de todo. Para que te des una idea, hay desde festivales hasta tener actividades a través de Zoom para que los chicos puedan compartir, los chicos y las chicas. Pero una de las que queremos destacar es el Festi Kids, que ya tiene muchas ediciones. La verdad es que es un evento muy especial que organiza la Usina del Arte. La última edición fue con cada músico desde su casa. Podemos recordarlo. A ver. Exacto. Bueno, ahí teníamos a algunos de los que estuvieron pasando por la última edición del Festi Kids. Pero la buena noticia de esta edición es que a partir de la aprobación de los protocolos va a haber un Festi Kids este domingo desde el Auditorio de la Usina del Arte. Qué buena noticia. Claro. Acá estamos viendo imágenes de la edición que por cuestiones de seguridad y de distanciamiento se hizo con cada artista desde sus casas. Pero ahora tenemos algunas imágenes de los artistas que van a estar este domingo, como por ejemplo Mecache Rock, Semillita, Los Tutú y Rudy Güemes. Además de que va a haber un vivo muy especial con los que están viendo ahí, con Los Cazurros, que son de los más, de los favoritos de los chicos. Sí, claro. Y hace muchos años. No sé si los llevaste alguna vez a los chicos a ver Los Cazurros. Sí, vimos Los Cazurros y me encantan. Me encanta lo que hacen. Son muy buenos y hace muchos años que trabajan y van a hacer un vivo 18.30 desde la cuenta de la Usina del Arte para que puedan disfrutar los chicos. Así que hay un poco de todo. Como te digo, Cultura en Casa tiene cientos de actividades. Si no sabés qué hacer el domingo con los chicos y las chicas, tenés que entrar ahí porque de verdad que todos los museos de la ciudad, el Complejo Teatral Buenos Aires, todo lo que tiene que ver con la cultura, todas las instituciones de la cultura de la ciudad de Buenos Aires, tienen el Museo Moderno, todas tienen programación para los chicos y las chicas en su día en un día de la niñez más que diferente. Totalmente. Y como bien decís, son muchísimas las propuestas que hay. No solamente para los chicos, todo el tiempo estamos recomendando para chicos, para adultos, pero se abren un montón de pestañas ahí cuando entras a Cultura en Casa para ver de todo. Sí, sí, aprovechemos este fin de semana que hay como un evento verdaderamente especial. Y además del Día de la Niñez, yo no sé si es porque se viene el mío el próximo mes, pero ¿qué pasa con los cumpleaños, no? ¿Cómo se celebran los cumpleaños en este contexto? Ya pasé el mío. Claro, vos ya lo pasaste, pero muchos, por ejemplo, yo que cumplo después del inicio de la primavera, pensé que no y ahora ya empiezo a decir, che, tengo que empezar a pensar un plan B, porque me parece que las opciones de festejo... A Toña, mi hija, que cumplió el 2 de agosto, cuando le dije, el 2 de agosto termina la próxima fase de la cuarentena. ¡Bien! Dijo. Bueno, pobre hija, todavía seguimos. Pero se lo festeja como se puede. Bueno, la verdad es que UNICEF tuvo una buena idea. Hay una página que se llama Festejá Ayudando. Mirá, Festejá Ayudando, a total beneficio de UNICEF. Estos son muchísimos artistas que se unieron para que vos compres y le regales a alguien un saludo de cumpleaños de su artista favorito. ¡Qué bueno! Una canción. Esta es la parte de los chicos donde podés elegir, lo pensé a propósito también del Día del Niño, pues si tenés algún chico de cumpleaños, cantando con Adriana, Canti Cuénticos, Luis Pecetti, Magdalena Fleitas Panam, la verdad es que los más grosos y las más grosas de los chicos. Pero también hay para grandes, por ejemplo, Facundo Arana. Te puede cantar Facundo. Miguel Granados. Muy bien. ¿Por qué no? Nathalie Pérez. Y la reina es Natalia Oreiro. ¿Tenemos para ver algo? ¿Te parece si sorprendés a tus seres queridos para su cumpleaños? Con el feliz cumpleaños, pero cantado por su artista favorita. ¿Sabés que es muy fácil? Tenés que entrar a festeja.org.ar, elegís a tu artista favorita, personalizás el video y listo, tenés ya tu regalo. ¿Qué te parece si sorprendés a tus seres queridos para su cumpleaños? Bueno, ahí lo que proponen es eso, mandás como regalo una canción, un feliz cumpleaños por un artista que puede ser el que más admira a esa persona. ¿Por qué no? Porque la verdad es que hay un montón y de todos los géneros y además ayudás a UNICEF en este momento más que especial. Exactamente. Totalmente, me parece una muy, muy buena iniciativa. Está bueno. Podemos, la producción Romina está apuntando a ver qué artista te gusta, te va a regalar seguramente. ¿Te va a regalar? Sí, yo creo que sí. Bueno, muy bien. Sabés que para este Día de la Niñez hay un montón de teatros que además con los nuevos protocolos se están sumando. Por ejemplo, está El Picadero donde va a estar Pesetti, también va a estar Emiliano Dionisi con Romeo y Julieta de Bolsillo. El Paseo de la Plaza también tiene sus espectáculos de chicos. Pero lo más interesante es que mañana, ¿te verás que hablamos la semana pasada de las actrices y los actores cantando desde sus casas? Exactamente. La semana pasada la vimos a Flor Peña, a Facundo Arana y a Mati Mayer. Exactamente. Y a Goyo. Y a Goyo. Andan los chinos, tenés razón. Bueno, mañana llega el segundo episodio. ¿Quieren saber quiénes van a ser los que están? A ver. Elena Roger, Peto Menagen. Perdente, como lo quiero hacer, perdente, que me encanta. Y ahí está, Vanessa Butea, que estuvo hace un tiempo con nosotros. Exactamente, presentando su nuevo material. Con la dirección de Gerardo Gardelín, por supuesto. Gran, gran iniciativa del Paseo de la Plaza. Y si la tenemos acá, Vicky, también los tenemos que tener a ellos. Por supuesto. Estamos en comunicación con el señor Gerardo Gardelín y con Vanessa Butera. Hola, muchachos y muchachas. ¿Cómo les va? Hola. Hola, desde su casa, por supuesto. ¿Dónde se encuentra el señor Gerardo Gardelín? En el lado oscuro de la luna. Ay, siempre. Y el piano al lado. Tiene un piano de cola ahí en su living. Y fue desde ahí donde seguramente habrás compuesto estos temas para que los actores canten. ¿Es así, Gerardo? Exactamente. Más que compuesto, tocarlos, porque son temas muy conocidos todos. Exacto. La consigna fue esa, o sea, que los temas fueran, como diría Capuzotto, una que salpamos todos, más o menos, ¿no? Qué bueno. Y también la tenemos a Vanessa Butera. Hola, Vane. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan por ahí? Bien, muy bien. Muy contento. Imagino, vos también. Bien, ¿cómo fue esta experiencia de tenerlo al maestro Gardelín desde su casa al piano, cantando desde tu casa, de que haya sido realmente la primera edición, el primer contacto que hubo el fin de semana pasado, fue realmente impresionante cómo la gente miró esta nueva propuesta. ¿Cómo lo viviste vos? Hermoso. Primero, fue un reencuentro, diría hermoso, con Gerardo. No nos veíamos. Va, no, no nos veíamos, no. No tocábamos juntos desde Herce, hace como 10 años. Que nos compartía música. Así que fue hermoso. Fue un hermoso reencuentro, yo lo admiro muchísimo. Y hizo dos versiones, las que me tocaron hacer en este especial. Muy hermosas, muy emotivas, muy bellas. Así que fue un placer. Vane Gerardo, ¿qué se puede adelantar de lo que vamos a ver mañana? ¿Y qué podríamos adelantar, Vane? ¿Querés cantar algo? ¡Apa! Mirá cómo te toreo, no te quedan otras. El maestro te dice. Y está el piano, ¿eh? Así que no... ¿Y? ¿Y? Si pienso en alguien por quien vivir. Nada sé. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Y está acá, ¿qué es lo que está pasando? Y está acá, ¿qué es lo que está pasando? Muchachos, con Skype diferentes. Es muy difícil esto. Y Gerardo, ¿cómo llegó la convocatoria? Vamos a una vez hipodélica. ¿Cómo llegó la convocatoria? Imagino que te habrás entusiasmado rápidamente. Primero para nosotros como público estamos más acostumbrados a escuchar a los cantantes, pero realmente es muy emotivo y me pasó en la primera entrega con Flor Peña, con Mati Mayer, con Facundo Arana. Realmente es, no sé cómo lo viviste vos desde tu casa, pero realmente mucha emoción. Es muy lindo escuchar a estos actores cantar. Algo que, a no ser que sea una comedia musical, no es algo tan habitual. No, la verdad que fue una maravilla. Mira, me llamó un amigo en común, Dani, que es Damo. Damo Saga, productor del Paseo de la Plaza. Exacto, me llamó el nombre de la plaza y me dijo, me contó la propuesta, por supuesto que lo primero que dije es sí, con signos de exclamación, porque me encantaba la idea de hacer esto y además con todos los talentos como los que me tocó hacerlo, con el equipo de producción de la plaza y sobre todo con estos actores a los que conozco a todos, digamos, y que se animaron a hacer además canciones que por ahí ni pensaban que iban a hacer. Qué sé yo, de repente decirles, mira, la consigna no es que cantes algo que estés en tu zona de confort, es algo que a lo mejor siempre quisiste cantar y no te animaste o ni siquiera te lo imaginaste. Y la verdad que me sentí, pero recontra, contento de hacerlo y fue un proceso que no fue fácil, hay que decir que había que hacer las pistas al piano, ver la tonalidad, mandárselos, etcétera, digamos. O sea, ellos tenían que devolverme qué les parecía y a partir de ahí cada uno firmarse por su lado. Después de todo eso con Pablito Aval, el de sonido, compaginar el audio tanto del piano como lo de la voz, mezclarlo, o sea, hacerle el mix de sonido. Después con la gente de video de Wishi Contenidos que lo pusieran todo junto, o sea, fue un trabajo y toda la gente de producción coordinando todo esto, fue un trabajo enorme, enorme. Mucho trabajo y de gran calidad también. Vane, ¿cómo fue armar una puesta en tu casa? Porque se ve que hay un trabajo también de armar un buen cuadro, ¿no? De que todo sea armónico y estético y bello. Sí, fue hermoso. Fue hermoso. Elegí una parte de mi casa que me gusta mucho, que es la biblioteca. Acá tengo las manchas de humedad de la pared. Se rompió un caño y ahora en cuarentena no pueden seguir. Ponerles un marco de cuadro, ponerles un marco en el medio y ya está. Arte conceptual. Arriba, así que elegimos otra parte. Y fue lindo, fue hermoso. Mi perra robó cámara todo el tiempo, sale en todos los planos. Y quedó precioso. Tocamos en sincro con el maestro, no como vieron recién. O sea, sonamos al mismo tiempo, digamos. Esto es importante aclararlo. Y fue hermoso. Yo vi el primer capítulo y me pareció precioso. Y como decía Gerardo también, ¿no? Ver a artistas que por lo general vemos haciendo otras cosas. Siempre también es como una sorpresa, una novedad, un aire nuevo, fresco y lindo. Y además recordemos que esto tiene también un fin benéfico que es La Casa del Teatro. Ahí es donde están nuestros abuelos y abuelas, actrices, actores mayores. O sea que realmente termina de completar esta cosa artística tan hermosa. Así es. En el mismo sitio del Paseo a la Plaza, en la Plaza Online, donde van a poder ver el capítulo. Van a poder colaborar con La Casa del Teatro, que es esa residencia, como vos contabas, para adultos mayores. Que necesitan muchísima ayuda en este momento. Así que, bienvenida a toda la ayuda posible. Ahí mismo encuentran cómo colaborar. Yo quería preguntarles, saliendo un poco de este episodio de mañana, a partir de los nuevos protocolos y que hay teatros que empiezan a proponer producciones, aunque sea artistas desde el teatro y el público desde sus casas, cómo lo ven, si les da esperanza, si están preparando algo o si están pensando algo en relación a eso. Mirá, a mí, por lo menos ya me pone alegre, digamos, que se empiece a mover la idea de que esto se haga realidad. Porque siempre el arranque va a ser con mucha inercia, ¿no? Hasta que un poco pase el pánico y la gente se anime a volver. Más allá de cualquier protocolo, hay que ver si la gente responde yendo al teatro, ¿no? Tengo idea que en otros países les ha costado, digamos, aún abriendo algunos teatros, que la gente va con cierto recelo. Yo, por mi lado, estoy preparando un show de canciones italianas con Gustavo Gianquerevich para el Teatro Liceo, que se iba a estrenar el 20 de mayo, que se llama Nel Mio Core. Y, bueno, lo pasamos para el 2021 porque no hay ninguna otra posibilidad. Pero, bueno, está todo como para hacerse porque hice todos los arreglos musicales. Está todo listo para empezar a ensayar cuando nos digan arranquen. Y tenemos una ansiedad que morimos por hacerlo. Y, Gerardo, ¿hay algo también ahí para más adelante con la Camerata Bariloche? Uy, eso es una promesa. Qué grande, Dani. Sí. En esta cuarentena yo también hago mucha música sinfónica. Y en esta cuarentena compuse dos obras más sinfónicas y unas cuantas horas de cámara. Lo que sí puedo espoilear o avanzar es decir que estoy con Jorge de la Vega, solista de flauta del Teatro Colón, Una Inminencia, preparando un disco de flauta y piano con obras mías. Y esto sí va a ser mucho más pronto porque lo vamos a grabar probablemente ahora en septiembre cuando el protocolo permita la grabación. Porque eso sí que va a ser un verdadero estreno y un gusto, para mí, un honor tocar con Jorge. Y después tengo obras sinfónicas que compuse en la cuarentena. Una de ellas podría llegar a estar en el programa de La Camerata, lo cual también me llena de orgullo. Y en tu caso, Vane, que te quedó la presentación del disco así pendiente, ¿no? Sí, la presentación del disco era en el ND Ateneo el 5 de junio. Así que quedará también para más adelante. Yo hice ya cuatro streamings en junio también, en los viernes de julio. Me parece hermoso esto que veía antes de empezar la nota, que ustedes están difundiendo todos los proyectos y el material que se está brindando a través del streaming, que es muy importante y que está muy bueno porque la realidad de los artistas en ese momento es que el medio que tenemos, no solo para mostrar lo que hacemos y para seguir viviendo del arte, sino para seguir viviendo, básicamente, para seguir siendo al supermercado. Hay algunos que no trabajamos hace mucho tiempo. Entonces me parece muy hermoso que lo difundan y me parece muy hermoso que la gente, en mi caso, hice un ciclo de tres streamings con mucho miedo de ver qué le pasaba a la gente con esta nueva propuesta y la gente respondió muy bien. Y también hay que agradecer que la gente diga, voy a sumarme a algo nuevo y voy a aportar a esto y a recibir el arte de otra manera, de una nueva manera. Así que hay que agradecer mucho a la gente que se está sumando y que está aceptando esa realidad que es la que tenemos, ¿no? Creo que es hermoso ver eso, cómo vamos todos dándonos una mano en ese sentido. Y hay material muy bueno que se está dando por streaming, así que aguante hasta que vuelvan las salas llenas, ¿no? Sí, sí, recordemos que casi todos los actores están sin trabajar, ¿no? Esta semana justamente entre todos se organizaron para viralizar esta situación de emergencia. Exactamente, que realmente es muy, muy complicado y como decía Gerardo también en el caso de los teatros y en el caso de que se vuelva hasta que vuelva todo a la normalidad, va a pasar un tiempo porque también la gente obviamente tiene miedo y no queda otra en este momento de trabajar de esta manera. Yo creo que la creatividad se ha agudizado al máximo. O no, Gerardo, digamos, vos te pusiste a trabajar de una manera increíble. A mí me tocó de movida como negar la realidad. No puedo con esto, no puedo. Hasta que después empezamos a hacer cosas, incluso una junto con Vicky. Pero realmente es difícil. Y estas propuestas, por ejemplo, esta tan específica del paseo a la plaza en el que estás vos. Estás siempre, estás en todos los episodios. Recordemos que son cuatro sábados, ¿verdad, Gerardo? Son cuatro sábados con más o menos, sí, más o menos no, tres artistas, digamos, tres team, tres team. Porque en algunos casos, como en el de Peto, que está con Caro y con Manu, son más. Y hay algunas sorpresitas, hay algunos invitados que van a aparecer, que no los estamos spoileando para nada porque es una sorpresa, una sorpresa que nos llena de orgullo y de placer además, ¿no? Exacto, del primero sí lo podemos decir porque fue Goyo, de Banda Los Chinos, que estuvo ahí con Mati Maire. Realmente fue una sorpresa porque no está anunciado y el público no sabe en qué momento va a aparecer ese invitado tan especial. Me parece una brillante idea por parte del paseo a la plaza y de ustedes que armaron esto. Sí, además lo bueno es que... Un cruce ahí, sorpresa, que no contamos todavía. ¿Decía Gerardo, perdón? No, que lo bueno también es que se hicieron canciones que por ahí, cuando uno las piensa en piano solo, decís, ¿y cómo encaro esto, no? Porque por ahí lo van a ver este sábado, no lo quiero tampoco spoilear. Porque son temas que son para otro tipo de formación, por ahí, para una banda heavy, para una banda re heavy metal. Entonces, si lo tengo que sacar con el piano, digo, bueno, también eso es parte de la sorpresa, decir, bueno, ¿cómo armamos esto con un piano nada más y la voz? Y eso tiene también la magia. Sabemos, lo sé, lo sé porque soy tu amigo que has estado horas y horas al piano y con tu hijo filmándote. O sea, la empresa familiar a full. Gerardo, Vanessa, muchísimas, muchísimas gracias por esta comunicación. Recordemos, este sábado, ahí, meterse al sitio del Paseo La Plaza, es gratis, pero te recomiendo donar para nuestros abuelos y abuelas, actores y actrices de la Casa del Teatro, que realmente lo necesitan. Y es un lujazo, ¿eh? Un lujazo. Gracias, Gerardo, gracias, Vanessa, que tengan una muy buena tarde y ojalá pronto nos veamos arriba de un escenario. Gracias a ustedes. Gracias, Dani, gracias, Vicky. Gracias. Adiós. Usted se queda acá, ¿eh? ¿Cómo? ¿Ya me quedo? Usted se queda acá porque vamos a ver cómo seguirá el clima en este pronóstico extendido. No se va de acá. A ver.